¡Suscríbete al canal! Acá venden así gasolina, en botellas amigos, aquí está, y acá este, este, ah no, ese es para llenar, ¿no? ¿Y este cuánto está este de acá? Trece soles está. Trece soles el galón, ahí está amigos, miren, trece soles el galón. Vamos a, vamos a irnos a grabar por el mercado amigos, mercado modelo de tumbes. Nos estamos dirigiendo hacia el mercado modelo, para que ustedes, este, conozcan acá amigos, cómo es el mercado, mercado modelo de tumbes. Estamos ya acá cerca, estamos llegando al mercado modelo de tumbes amigos. Y otros productos que no son alimentos como el gas y la gasolina amigos, son productos que vienen del vecino país, de acá del norte, de Ecuador, de ahí viene amigos. Miren amigos, ahí están, vendiendo ahí, venden acá en tumbes ceviche, ceviche así en carretilla, en todas las esquinas, podemos encontrar que venden ceviche amigos. Así es amigos, los productos que acá comercializan, ya sea gaseosas, el gas, la gasolina amigos, por ahí vamos a mostrarles, ojalá tengamos la suerte de ver ahí amigos que están vendiendo gasolina. Vamos a mostrarles para que ustedes vean, venden gasolina en botellas amigos, aquí en tumbes, venden gasolina en botellas para la motocar, más que todo las motos amigos, porque hay bastantes motos, miren, las motos compran ese producto, la gasolina ecuatoriana, la compran, vienen en botellas, vienen en botellas amigos, y compran la gasolina ecuatoriana. También las amas de casa amigos, compran gas, compran el gas amigos. Acá ya estamos, estamos en el mercado de tumbes amigos, acá nos agarra una comezón de la nariz. Estamos acá en, estamos amigos en el mercado de tumbes, acá vamos a comprar unos productos para que ustedes vean. Vienen acá jabones, vienen hace, detergentes, atunes, arroz, azúcar, todo viene del país vecino amigos, del Ecuador. La mayoría de comerciantes acá, el 50% de productos, venden los productos de acá, del vecino país del Ecuador amigos. Venden los productos, venden los productos del vecino país del Ecuador. Acá ya hemos ingresado, acá estamos en el mercado de tumbes amigos, miren. Algunos negocios todavía no, no los han abierto, me imagino por falta de, falta seguro de, de, de permisos, porque ahora todos están dando permisos. Y miren amigos, acá está la sección de carne de tumbes, ahí está, sección de carne. Y ahí, ustedes pueden apreciar amigos, ahí venden ceviche, aquí en carretillas venden ceviche. Normalmente esos puestos estaban antes acá afuera, en la vía pública, pero ahora por, por motivos de pandemia ya han tenido que alquilar un, un espacio, una tienda, una bodega y ahora están ahí adentro amigos. Así es amigos, la nueva normalidad, hay policías, hay personal del ejército que está guardando acá esta zona del mercado. Así es amigos. Este es, acá está la, la sección de telas, o de ropa, perdón, la sección de ropa. Y más acá, porque está dividido amigos el mercado de tumbes, tiene la sección carnes, la sección ropa, y acá es la sección de abarrotes, o víveres. Aquí amigos, así es. Acá como pueden ver, ahorita vamos a comprar productos amigos, para que ustedes mismos puedan ver, de que la mayoría de productos que se venden en esta zona, son productos que vienen de, vienen del país vecino, del Ecuador amigos. La mayoría de productos que vienen, son productos del Ecuador, que compran. Aquí vamos a ver, y ojalá por ahí, podamos ver la gasolina, y también gas traen del Ecuador amigos. Venden gas acá en, en Perú, venden gas ecuatoriano. Acá vamos a comprar amigos, al amigo productos ecuatorianos. Deme media docena de atún, atún real, y media docena de jabón, el jabón ese, así con F y de colores, ¿cuánto está la media docena? Ah, el chico vale, no, ese, que, macho, macho. Ah, el chico vale, no, ese, que, macho, macho. Ah, el chico vale, no, ese, que, 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 macho. Bueno amigos, ya nos estamos retirando Bueno, miren, ya hemos comprado acá, estamos llevando jabón y estamos llevando atún amigos Que son productos ecuatorianos que venden acá Vamos a preguntar por acá a ver si hay galletas amor, que son galletas también ecuatorianas para comprar Vamos a ver si hay galletas amor ¿Galletas amor tiene? No, no, no No hay galletitas amor, pero por acá debe haber, a ver, vamos a preguntar Este es el mercado amigos, mercado de tumbe Ahí está para que vean amigos, para que vean este es el mercado de tumbe Ahí está amigos, un paneo para que vean, nos estamos retirando amigos, nos vamos Vamos a preguntar por acá a ver si hay las galletitas amor Y si no, nos vamos amigos, estamos retirando de acá ya Estamos saliendo ¿Galletas amor tiene? Ah, esas son tucales A ver, vamos a ver más acá amigos, si hay galletas ¿Galletas amor tiene? ¿Galletas amor tiene? Ahí hay galletas Es el mercadito Ahí está la fruta Ahí está amigos, plátano manzano Acá en la zona de tumbes amigos, hay gran variedad de plátanos Hay plátano zapatito, plátano manzano, plátano de la isla, plátano de oro Plátano guineo, plátano de seda Cantidad amigos de plátano, ven acá Plátano de yaco Cantidad de plátanos amigos, miren, plátano verde Plátano dominico, de todos plátanos hay acá amigos Hay plátano de oro Este le llaman platanito de oro Esto es Chiquito